Juli. Te amo tanto. Pero no podemos seguir. Es por Benjamin. Juli, yo no voy a dejar que nos separe. Claro, pero... No quiero perder más el tiempo contigo. Nunca más. ¡Mi pelo! Me pusiste algo en el shampoo. No, yo jamás. Francesca Maldini. Esta es una declaratoria de guerra. Ella y yo pensamos diferente. No tengo nada que hacer con Teresa, yo. Cada quien que chape su camino. Ay, hermanito. Ha dicho esa vaina como mil veces ya.